Si les parece, me gustaría explicar la hiponía, que es la madre de todos ellos, bueno, digamos la hermana mayor, la primera que encontramos, y para decidirla por comparación, no es que me guste mucho, pero ayuda a entenderse, es como la infografía de los periódicos o de los medios audiovisuales, adaptada o intentada adaptada a la radio. Intentamos radiografiar fenómenos o conceptos a base de combinación de voces, incluso de planos de voz, voces metálicas, voces trabajadas, dependen de cada caso, de música, de efectos, es como si el oyente, más o menos, después lo conseguimos o no, el que he traído hoy no sé si lo consigue, pero vaya, tampoco es el ejemplo magnífico, pero hemos traído uno. Es como si el oyente estuviera delante de una pantalla y pudiera clicar dentro de un anunciado y recibir más información. Eso es lo que intentamos traducir un poco, dar la sensación visual, interactiva. Insisto que hemos hecho diferentes comparaciones de velocidad, de contenido, con el lector dentro participando, que será por mi sexo frío o no, pero lo llamamos hipofonía calenta, caliente. Y cuando yo no estoy es menos caliente, es hipofonía fría. Bueno, eso será un 20.000, supongo, no sé. Vamos a dejarlo ahí. Es muy directa en el lenguaje, sobrelladora en la temática. Vaya, yo diría que es un complemento bastante ideal, cualquier noticia con trasfondo. Si queréis escuchamos una, que insisto, hay de muchos más tipos, pero antes está bien. Corrado Passera acumula les carteres de Desenvolupament Econòmic, Infraestructures i Transports. Fins ara presidia el segon banc del país, impesa Sant Paolo, que ha tingut les millors qualificacions a les proves de solvència europea fetes als bancs italians. Paola Severino, ministra de Justícia, advocatessa i professora de Dret Penal a la Universitat Privada Luisa Roma. Es la primera dona que accedeix a nivell professional. Es recorda especialment que va representar la comunitat juega en el procés contra el criminal nazi Eric Pricklin. Julio Terci de Sant Agata, afers estrangers. Ha sigut ambaixador a Washington, conseller política a l'Otara. Era menos de un minuto o un minuto y situamos lo que queríamos aquí, que eran los protagonistas del cambio de Itàlia. Hay otras maneras de hacerlo y tiene por qué ser esta la mejor que hemos hecho, pero bueno, es una de las que hacemos cara a ella. Bueno, esto sería lo que le llamamos una hipofonía, la primera que encontramos. Me gustaría explicarles también, si tengo tiempo, no sé si tengo tiempo. Bueno, muy rápidamente, Rocky, que para nosotros es el formato más rompedor, porque se abre con esa regla principal del periodismo que es la pirámide invertida, que es bueno, en el País Vasco también deben tener pirámides. No las he visto nunca en ninguna parte, pero deben estar. No es que no la consideremos necesaria, que lo es, en la mayoría de los casos, casi siempre, pero hay alguna vez que es una ley sagrada. No vamos a ir contra la ley sagrada, dejemoslo claro, que no nos impugnen. Pero hay veces en que nosotros apostamos por otra cosa. A veces lo que ha sucedido tiene mucha más fuerza si nos pegamos desde su inicio, hasta que llegue al clímax. Entonces, eso adquiere la fuerza de la narración. Estás explicando lo que ha pasado antes para que la gente entienda por qué ese momento, de lo que está pasando en aquel momento, es tan importante. A nosotros nos gusta, para noticias, que tengan un impacto fuerte. Y tenemos un ejemplo que también dura muy poquito, si queréis. El PSE tapa la ferida. Será más directa a lo que tapasma, pero la ferida ha deixat de estagnar. Obre la caixa, compra deute y la prima de risc espanyola es relaxa. Marca no el récord sí, pero se llunya de los dramáticos a 500 puntos. Bones, ahora, número 16. Cabra dos cops en el mateix, o en el mateix pedro o en el mateix forac. Això li passa a un banc belga, però de retrop també a tota Europa, que ja està implicada d'una manera directa o indirecta. Estem parlant de Tèxia. La història és ràpida d'explicar. Fa tres anys, França, Bènsica i Luxemburg van haver de sortir al rescat d'aquest banc, que és Franco-Belga, d'Èxia. Sí, explicando los antecedentes. Les proves d'estrés, unes proves que no aprovaven el deute sobirà, que els bancs tenien al seu balanç. En el cas de Tèxia eren més de 3.400 milions de deute grec, dels que són difícils de fer tirar endavant. Un mes després, només, d'aquestes proves d'estrés, de verles aprovades, només un mes després, el banc anunciava les càrdues més grans de la seva història. I aquí llegan les. I explicamos aquí, en aquest punt, el moment al qual hem arribat. Hi ha vegades que això crea incluso un poc de intriga. D'aquestes estem llegant. A nosaltres ens costa bastant. I, per últim, m'agradaria de explicarles un poco lo que casi ya és un formato per part nostra, que és la portada d'informatiu, que no deixa de ser una portada d'informatiu com molts. Però, en aquest cas, per nosaltres, potser és el nostre moment més total, la esència, on es condensa, en gran parte, la manera de radiar, la manera de entendre la radio. Són 5 o 7 minuts, no sé si tenim temps, però un copí potser potser l'escoltar, de locució rapidíssima, molt directa, jugando amb les parades, buscant un discurso que se interrelaciona entre ells, perquè els hechos a vegades se relacionan, locucionada a dos voces, amb el complement de corresponsals, o de enviadors especiales, o de redactors, que rematan algunes de les informacions, amb un passe de micrófono molt ràpid i constant, i volviem a lo del Barcelona, si querés no comparar amb la seva genialitat, podria ser parecido al juego del Barcelona, de Guardiola, és un tuya, mía, la passo, la recibo, la vuelvo a tenir, constant. A mi me toca el papel de Xavi, que sempre la tiene un poco más, y la va pasando. Bueno, hay Messi's también por ahí, y algún Iniesta y tal, con el sonido, con el uso del sonido que ha defendido para explicar los hechos que explicamos, del veo, de la versión original de los protagonistas, de los cortes de voz, que mejor que escucharlos en su propia voz, a mi me gusta mucho escuchar a Obama con su voz, y no con nuestra voz traducida por encima. Nosotros después ya explicamos lo que dice, con esa misma verticalidad que explicamos el resto de cosas en la portada, o sea, yendo al titular, incluso no yendo palabra por palabra, pero sí yendo al centro de lo que quiere el programa, por ejemplo. Probablemente sería lo más, más Cataluña Vespa, lo más o menos desinformativo. Si queréis escuchar, hay unos papeles, Sí, nos hemos repartido, hay algunos papeles... Nos hemos repartido, creo que tenéis en vuestros asientos, hace los vídeos, creo que vosotros lo habéis encontrado antes, es una especie de guión radiofónico, de lo que está explicando... Sí, es la portada traducida al castellano, para que entendáis, porque si no, creo que puede ser un poco atractivo, pero para entender un poco qué es lo que estamos diciendo, y la manera en que lo estamos diciendo. El BCE tapa la ferida, serà una tireta o un catapasma, però la ferida ha deixat de sagnar. Obre la caixa, compra deute i la prima de visita espanyola es relaxa. Marca no el recursí, però s'allunya dels dramàtics 500 punts. Bona tarda a tothom, som a ser. Catalunya Vespre, amb Guillem Sabrià. En definitiva, el Banco Central Europeu ha fet compte relaxant, fins que no ha intervingut la prima de risc, estava tensa, contracturada i pels núvols. Després ha baixat. Ha acabat amb un record, però amb 40 punts per sota, Silvia Solanes. Sí, la diferència de rendibilitat entre el bo espanyol i l'alemany ha arribat a ser de 500 punts bàsics. En aquesta situació, el Transbord ha hagut de pagar un ingrés del 7% de més rècord per col·locar l'obligació de 10 anys després, però com deies, el BCE ha destensionat el mercat com gran veritat. Ha estat un dia frenètic, realment, i el govern espanyol ha fet dues coses. Dir que no, que Espanya no està en risc de rescat, que poden pagar el deute, i bé. Això ho ha dit la ministra Salgado. I segona, se'ls exige una respuesta inmediata, inmediata, que desde aquí reclamo a la Comisión Europea que para eso le hemos transferido poder. La crisi europea, perquè és europea, ja passa també per Itàlia. No, repito, valores constitucionales de l'economia especial perquè se me'n arriben de nuevo a plau. Monti ha anat al Senat a buscar suport i ha deixat clar que Itàlia no serà creíble si no torna a créixer. Don Rubio, Roma. Sí, aquest és el seu mal. L'Itàlia creix poquíssim des de finals dels anys 90 amb deute públic immens i impossible de rebaixar precisament aquest baix impuls. És per això que Monti o sobretot al Ministeri de Desenvolupament Pàssera hauran de trobar les mesures per encendre els motors de creixement. Monti ha fet referència avui a una reforma al mercat laboral i també ha parlat de forces com la dels joves i de les dones desaprofitades. Crisi europea. A Grècia, Papadimos té ja la seva primera manifestació. En compte, Santena. Ja estava programada d'abans però és la primera que té el nou govern imposat per Brussel·les. I també va fer imposicions a Irlanda per ser rescatada. I ara les compleix. Dublín eliminarà uns 1.500 funcionaris en 3 anys. Al Catalunya Vespre farem una mirada extensa i detallada d'un món en crisi per l'economia o també per la política com a Síria. Baixer de l'Estat manté la seva repressió mentre Rússia fa un pas més i parla de guerra civil. A la d'un món.